Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cricri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Destrozaron los cafés y los cementerios y las iglesias, me abrieron los toneles y armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro y ya no me encontraron. No, no me encontraron, no, no, no me encontraron, ya, ya no me encontraron. Aunque no, ya no me encontraron. No me encontraron, no me encontraron, no me encontraron. No, ya no me encontraron. No, ya no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó Torrente arriba y que el mar recordó de pronto Los nombres de todos sus ahogados Recorrieron los cafés y los cementerios Y las iglesias abrieron los toneles y armarios Destrozaron tres esqueletos para arrancar su diente de oro Y ya, ya, no, no me encontraron No, no me encontraron Que no, no me encontraron No me encontraron Y yo no me encontraron No, no, no me encontraron Que no, no, no me encontraron No, no me encontraron No, no me encontraron No, no me encontraron Muchísimas gracias. 80 años después, nadie cayó a Federico. Sigue vivo. Muchas gracias.